Este seminario de ampliación de competencias y coordinación en el tratamiento de la violencia de género busca continuar avanzando en la lucha contra esta lacra. Un paso más en el avance contra la violencia de género. Es evidente que de esto vamos a intentar sacar entre todos los ponentes, las personas que acuden, una experiencia suficiente para mejorar las respuestas y para mejorar toda la información en relación a la violencia de género. Es fundamental la prevención, así como la educación de las nuevas generaciones. La prevención sigue siendo lo más importante y por supuesto el pilar, la educación. Sin la educación no podemos tener ese punto de mira para poder entender la violencia de género y que no acabemos como estamos actualmente con las 55 mujeres asesinadas, los 3 niños y los 46 huérfanos. Porque toda esta evolución, todo este progreso, este cambio de mentalidad tiene que involucrar a todos los ámbitos de la sociedad, no podemos hablar exclusivamente de mujeres, tenemos que hablar necesariamente de los hombres y de ese cambio de mentalidad necesario que acompañe en esta evolución. Estas jornadas continuarán también este jueves. A las 8. A las 8.